La mitad de las mujeres de 57 países en vía de desarrollo no pueden decidir legalmente sobre su cuerpo, según la ONU. Tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo, desde con quién tenemos relaciones sexuales, si usamos anticonceptivos o si queremos ver a un médico, sigue siendo una quimera para cientos de millones de mujeres en todo el mundo, según denunció el miércoles 14 de abril el Fondo de Población de Naciones Unidas. En su informe anual, la Agencia de las Naciones Unidas, encargada de la salud sexual y reproductiva, analiza por primera vez en profundidad la situación del derecho a la autonomía corporal y concluye que, en buena parte del planeta, casi la mitad de las mujeres siguen sin poder ejercerlo. En conferencia de prensa, la directora ejecutiva del Fondo de Poblaciones, Natalia Kennem, indicó que en todo el mundo hay mujeres y niñas a las que no se permite asumir el control de sus cuerpos y de sus vidas. El derecho a la autonomía corporal se ve vulnerado cuando se practica a una niña la mutilación genital, cuando se fuerza a una mujer a abortar, cuando es obligada a continuar un embarazo en contra de su voluntad, cuando es víctima de violencia sexual o cuando se le hace una llamada prueba de virginidad, todo esto como parte de una larga lista de abusos que sufren con frecuencia las mujeres en distintos lugares del mundo. El estudio del Fondo de Población de Naciones Unidas analiza principalmente tres cuestiones. Si la mujer puede decir que no a relaciones sexuales, si puede decidir sobre el uso de anticonceptivos y si puede decidir sobre la atención médica. Según el informe, que se basa en datos de 57 países en vías de desarrollo y que suman una cuarta parte de la población mundial, únicamente el 55% de las mujeres están plenamente empoderadas para tomar sus propias decisiones en estos tres ámbitos. Esos porcentajes, sin embargo, varían de forma importante entre regiones, pues mientras que en Latinoamérica y el Caribe, y en el este y sudeste de Asia, alrededor de un 75% de mujeres ven respetado su derecho a la autonomía corporal. En África Central y Occidental, son menos de un 40%. Según el estudio, en países como Malí, Niger y Senegal, parte de África subsahariana, menos de un 10% de las mujeres pueden tomar todo tipo de decisiones autónomas sobre su cuerpo. En algunos países, como Malí, el informe muestra que una clara mayoría de mujeres decide sobre anticonceptivos, pero apenas un 22% puede hacerlo a la hora de buscar cuidados médicos, y solo una de cada tres puede rechazar relaciones sexuales, lo que hace que quienes ven respetados sus derechos en estos países sean muy pocas. Aunque el informe reconoce que le falta ahondar en varios aspectos, para la doctora sudanesa Nahir Tubiá, activista contra la mutilación genital femenina, se trata en todo caso de un informe histórico y revolucionario, que pone una nueva mirada sobre problemas que la mujer sufre desde siempre. La pregunta es, al comienzo de la tercera década del siglo XXI, año 2021, ¿cómo podemos aceptar que un ser humano pueda ser propiedad de otro ser humano? Creíamos que esa idea se había quedado en el siglo XIX, sin embargo, cuando se trata de mujeres, puede ser de otros, denunció la doctora sudanesa. La situación, según la institución parte de las Naciones Unidas, ha empeorado, además durante la pandemia de la COVID-19, debido a los confinamientos y a las dificultades para acceder a servicios de salud y de planificación familiar. El informe analiza, además, las políticas en vigor en estos países y destaca que un 25% de ellos no asegura legalmente acceso igualitario a anticonceptivos, o que un 20% no tiene normas para apoyar la salud sexual. Además, coloca sobre la mesa legislaciones que siguen infringiendo los derechos de la mujer, entre ellas las llamadas leyes conocidas como casarse con su violador, en vigor en 20 países o territorios, y que establecen que un hombre puede evitar ser perseguido por una violación si se casa con la víctima. También recuerda que hay 43 países que no tienen legislación contra las violaciones dentro del matrimonio, y que hay más de 30 estados que restringen la libertad de las mujeres de moverse fuera del hogar. Para el caso de Colombia, no existen diagnósticos claros sobre la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en términos de cuáles son los niveles de autonomía física para rechazar relaciones sexuales en el marco de sus relaciones erótico-afectivas. Sin embargo, existe en nuestra cultura patriarcal la creencia sobre la obligación de las mujeres a tener relaciones sexuales con sus parejas, y en nuestro derecho civil el débito conyugal, que no es otra cosa que la obligación de tener sexo dentro del matrimonio, una evidencia de lo arcaica que es nuestra legislación, pues tampoco existen normativas que reúnen las violaciones dentro del matrimonio, ni procedimientos claros para cuando una mujer denuncia este delito. Asimismo, tampoco es claro el nivel de acceso a métodos anticonceptivos, sobre todo en un proceso de atención que respete las decisiones de las mujeres y la particularidad de sus cuerpos, pues aunque hoy habría una variedad en la oferta para la anticoncepción sin enfermar a las mujeres, son muy pocas quienes tienen acceso a ello. Y a pesar de que existen métodos para los varones, la responsabilidad de planificación sigue quedando en cabeza de las mujeres. Por último, aún es delito el aborto en nuestro país, a excepción de tres causales. Sin embargo, las mujeres están dando la lucha por la despenalización total bajo el movimiento Causa Justa, que no es otra cosa que la libertad. Vale la pena recordar, todas las sociedades tienen que hacer más para lograr la igualdad de género. Ningún país está ahí todavía. Los gobiernos tienen que tener un papel de liderazgo cumpliendo con sus obligaciones bajo los tratados de derechos humanos. Los gobiernos pueden alterar las estructuras sociales, políticas, institucionales y económicas que refuerzan normas desiguales por género. Defendió en ese sentido Natalia Kennam, directora ejecutiva del Fondo de Poblaciones. Déjenos sus comentarios y haga parte de nuestro refuerzo contra la desinformación.